Amigos, esto es el termómetro y vamos a descubrir cuál es la temperatura de los canarios. Una fábrica me preguntó cuál es la parte de tu cuerpo que te pone medio tibio. Medio tibio, a ver. Que me pongan los labios aquí. El labio en las huellas. A mí el oído, la verdad, muy sensible. Porque da cosquillitas, está conectado el oído con todo lo demás. Es algo tibio. ¿Acá? A mí que te hagan las uñas y que me den así un besito aquí. Estos muchachos sí que están subiendo la temperatura. Y escuchen, fanáticas, ¿qué es lo que los hace estallar ese termómetro? Hace un besito aquí cerquita de la pernita y te hace que aprietes. ¿A qué quieres aprieta? Es que el beso ahí te hace como que... Así un besote de esos de lengüita así, pero... Cachichurro. Cachichurro. A mí, la verdad, cuando la muchacha trae puesto algo bien sexy, eso me mata. Entre cuello y orejita ahí es lo máximo. Se sube como a 200. ¡Oh! Esto fue el termómetro. Cuellito. Hay opiniones, amigo. Me encantó. Me encantó. Unos dicen cuellito, otros dicen piernita. ¿A ti te gustaría compartir con tus fans algo que te prenda? A todos nos gusta Cuellito Permita, es bonito, amigo.